Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches donde usted se encuentra, este Luis Alberto Jovel de lujovel.com trayéndole una nueva versión de Baila Sin Cesar alguien me mandó una letra de, si se acuerda, 31 minutos los muñequitos que salen en Chile o chilenos, más dicho, porque salen en todos lados y esa canción que dice Baila Sin Cesar pues un hermano me mandó las, ¿cómo se llama? la letra, y la letra va así Dones Sin Cesar Dones Sin Cesar hasta que aparezca Mac y lo arruine todo, así que suena suena bonito creo yo Dones Sin Cesar bueno, con eso lo quería comenzar eso, con Dones Sin Cesar el día de hoy voy a tocar el Padre Nuestro como lo he estado haciendo yo en mis en mis estudios de los miércoles aquí en mi casa cada quincena en inglés que lo he puesto ya en el internet pero ahora lo voy a hacer lo voy a pasar al español brevemente va a ser ahora van a ser de media hora las cosas lo haces horrible el que no canta lo es horrible pues fíjate Nilton que allá en bueno aquí en Australia me han invitado a cantar siempre me invitan a cantar porque supuestamente tengo buena voz allá en el campo siempre me invitaban a dirigir el culto por lo mismo así que yo no sé quizás la voz no te gusta la voz pero en la hora de la mañana canté que bonito se oyó porque tenía días de no cantar porque tenía como tres semanas de no tocar bajo así que no me han visto pero bueno en fin gracias a Dios tengo buena voz dicen el que la tiene mejor es Enrique Enrique a él sí tiene mucho mejor voz que yo bueno voy a hacer media hora de esto ¿por qué? por dos razones primero porque aunque yo les he pedido que me ayuden con el Patreon para pagar el internet nadie lo ha hecho así que yo estoy gastando mucho dinero haciendo estos videos de media hora entonces tengo que hacerlo no de hora ni hora y media o de dos sino que media hora segundo también es para para que todos tengan acceso a lo que estoy hablando ¿verdad? yo creo que media hora vamos a cubrir así que lo que vamos a hacer es esto les pido a ustedes de que me oigan por unos 20 minutos y después los últimos 10 minutos nos quedemos ya háganme sus preguntas y yo se las trato de contestar ahora son las 2 y 15 de la tarde aquí en Australia el domingo así que ya fui al culto ya tocamos ya todo ya estamos ya la casa ya hermosamos también bueno bienvenidos a todos yo no lo como quiero mover esto no les voy a dar las bienvenidas así que vamos primeramente el Padre Nuestro ¿dónde se encuentra el Padre Nuestro? a ver ¿cuántos de ustedes se pueden acordar ¿dónde se encuentra el Padre Nuestro? el Padre Nuestro se encuentra en Mateo 6 Mateo 6 versículo 5 en adelante dice cuando oren no sean como los hipócritas porque a ellos les encanta orar de pie en las sinogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea les aseguro que ya han obtenido su recompensa pero tú cuando te pongas a orar entra en tu cuarto cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabrillas no sean como ellos porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan ustedes deben orar así Padre nuestro que estás en el cielo santificados a tu nombre venga a tu reino a tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cotidiano dice perdón perdonas perdón perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación sino libranos del maligno porque si perdonan perdonan a todos a otros sus ofensas también los perdonará a ustedes su Padre Celestial pero si no perdonan a otros sus ofensas tampoco su Padre las perdonará a ustedes las suyas ahora vámonos a Lucas 11 Lucas 11 estos van a ser las dos lecturas que voy a hacer durante esto Lucas 11 dice así un día estaba Jesús orando en cierto lugar cuando terminó le dijo cuando terminó le dijo uno de sus discípulos Señor enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos él les dijo cuando oren digan Padre santificado sea tu nombre venga tu rey yo danos cada día nuestro pan cotidiano perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden y no nos metas en tentación supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice amigo préstame tres panes pues se me ha presentado un amigo aquí estoy pero no sale el video el video está ahí amigo préstame tres panes pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerte y el que está adentro le contesta no me moleste ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados no puedo levantarte levantarme a darte nada les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo él se levantará por su impertenencia y le dará cuenta cuanto necesita así que yo les digo pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá la puerta porque todo el que pide recibe el que busca encuentra y el que llama se le abre quien de ustedes que sea padre si su hijo le pide un pescado le dará en cambio un serpiente y si le pide un huevo le dará un escorpión pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más el padre celestial dará el espíritu santo a quienes se lo pidan el padre nuestro es un problema en este sentido porque nosotros más que todo nosotros bautistas y también muchos pentecostales no nos gusta detestamos orar lo mismo cada vez no nos gusta orar siempre nos gusta tener unas oraciones espontáneas y no meramente unas oraciones rígidas o ya puestas en la biblia solo recordemos que muchos hermanos pasan adelante a la iglesia a recitar el santo 91 a recitar el santo 23 pero cuando viene el momento de que se dice con respecto al padre nuestro no dice eso es católico porque los católicos lo oran todos los domingos los anglicanos los luteranos también y los ortodoxos pero es una oración que que el señor nos dejó le dejó a la iglesia no es cualquier cosa y por eso repito la gente está bien se sienten bien decir cualquier parte de la biblia excepto el padre nuestro y a mi me llama la atención que uno se hace cristiano aprendiendo el padre nuestro me acuerdo que Ernesto bueno Ernesto no puede ver nada ni oír nada así que el el padre nuestro es lo que Lutero cuando pasó la reforma Lutero que está ahí Lutero que quedó muy asombrado de que él iba a las a las a las a las parroquias y que los padres o los sacerdotes y la gente no sabía ni el padre nuestro ni los dismanamientos ni una de las dos cosas sabía y supuestamente eran cristianos y cuánto cristiano el día de hoy no sabe ni el padre nuestro no lo puede recitar nunca lo ha orado nunca lo nunca lo ha repetido en la iglesia y tampoco sabe los dismanamientos el 6-7 dice así en Lucas dice en Mateo dice y al orar no hablen por hablar como hacen los gentiles porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabrerías lo que dejo mi pregunta para el último si pero si dejas tu pregunta ahí yo quizás ya no la voy a volver cuando yo regrese a ver es cierto que es parecido al kadish hebreo yo no sé que está hablando kadish hebreo no sé que es eso bueno pero si dejas esa pregunta ahí van a ver otra gente que pongan cosas y después yo ya no ya no lo voy a ver uno al aprender el padre nuestro aprende como orar cristianamente y y por eso les digo no podemos ser cristianos o no nos podemos llamar cristianos si sabemos las doctrinas de la gracia por ejemplo pero ignoramos el padre nuestro o ignoramos el los desmandamientos eso es eso es incomprensible y eso es lo que yo muchas veces me he topado con muchos hermanos neo neo reformados que eran son ex pentecostales digo ok ustedes saben la doctrina de la gracia díganme el padre nuestro si recítemelo ahorita no no lo sabemos bueno como te sabes algo formulado por hombres sacado de la biblia pero formulado por hombres y no saben las palabras de nuestro señor jesús es un gran desbalance de lo que lo que lo que lo que hay allá afuera y también muchos pentecostales pero digo que ellos pueden orar de todo pueden recitar los salmos pueden hacer esto y lo otro agarabía pero cuando es momento de decirles me puede hermano mostrar que usted puede orar el padre nuestro ah no eso es católico y no eso es cristiano porque es la oración dada por el señor jesús una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que jesús no nos llamó a estar de acuerdo con él no nos llamó a decir bueno si usted está de acuerdo conmigo síganme no el señor jesús dijo esto dijo vengan síganme les dijo y los haré pescadores de hombres no dijo bueno si ustedes consideran que yo tengo un mensaje mejor que el de juan o mejor el que el mesías que está ahorita ahí síganme si ustedes consideran no 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 jesús dijo síganme vengan y síganme no nos dejó ninguna otra opción y una cosa también que la que la verdad no es un no es una regla no son preposiciones y eso algo que una vez más los reformados magisteriales les gusta eso que la que son preposiciones digamos Dios es amor por ejemplo Dios es amor es una preposición algo se está diciendo algo de Dios se presupone que Dios también es amor pero Jesús dijo en Juan 14 6 que es lo que dijo el señor Jesús en Juan 14 6 porque esto tiene que ver que es la verdad como nosotros conceptualizamos la verdad Juan 14 6 que dice aquellos que están viendo el video y que saben Biblia que dice a ver si me ganan a ver si pueden escribir más rápido que yo no nadie entonces bueno dice yo soy el camino la verdad y la vida mucha gente está peleando por una verdad está peleando por la verdad de la justificación por la verdad de la resurrección de Cristo por la verdad que para mí la resurrección de Cristo es más importante que la justificación están peleando por muchas verdades pero no están peleando por Cristo no están peleando por él están peleando por sus ideales Carlos Vivanco muchas gracias yo soy el camino la verdad y la vida Jesús es la vida Jesús es la verdad no es una confesión de fe no ah pero es que está hecha por la está hecha por la palabra sí pero Jesús es la verdad él es la palabra el logos encarnado no es tu concepto y muchas veces eso toma reconocerlo eso toma mucho humildad como es que entonces como es que lo que entonces sabiendo que Jesús es la verdad podemos confiar que todo lo que Jesús nos enseña es verdad todo no es que Jesús se equivocó aquí o Jesús dijo otra cosa acá no todo lo que Jesús dijo es la verdad incluyendo incluyendo el Padre Nuestro por eso en nuestras iglesias yo pregunto cuántas veces se ora el Padre Nuestro en nuestras iglesias yo yo creía que voy a dar a Santa Cena y no va a ser la próxima vez en mi iglesia Juan Guzmán Luis bendiciones y no no me tocó dar a Santa Cena pero una de las cosas que en la iglesia anglicana siempre se hacía cuando yo estaba en la iglesia anglicana siempre antes de de tomar la Santa Cena se se oraba el Padre Nuestro ¿por qué? porque acuérdense que dice perdón nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden perdón nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que pegan contra nosotros usualmente se nos llama antes de la Santa Cena a ponernos en cuenta con Dios y a ponernos en cuenta con nuestro prójimo ¿qué mejor que usar las palabras de nuestro Señor Jesús para ponernos en cuenta? Padre Nuestro que dan el Señor y esto va a ser una serie de cosas que estoy haciendo cada dos semanas así que cada dos semanas voy a regresar a hablar acerca del Padre Nuestro ¿qué mejor usar las palabras del Señor Jesús para hacer esto? regresamos una vez más y como yo les dije la vez pasada ya está la segunda tercera vez que estoy pagando 60 dólares cada vez que me conecto acá así que les agradecería mucho si ayudan en elujovel.com en Paypal o en Patreon si se pueden hacer miembros de ahí porque de estos dineros el que saco del Patreon lo estoy sacando para poder pagar el conectarme acá pero eso quiere decir que se me dificulta más porque es el dinero que ocupo para comprar libros y para la rifa así que yo les agradecería mucho si se tomaran la molestia si son tantos la vez pasada son como 500 personas que vieron el video anterior les agradecería que siquiera cada quien pone 5 dólares o 10 dólares en Paypal por mes pudiera yo estar comprando continuamente esto para poder estar viendo para que puedan hacer estos videos semanalmente así que esto va a quedar su tarea prácticamente no va a ser cosa mía para que ustedes les insto a que pongan de su dinero para que así poder hacer estos videos de fin de semana para que todos podamos hablar y hacer lo que nos gusta hablar de la palabra de Dios solo que en este caso tengo que pagar yo y yo no voy a estar ya sacando tanto dinero para hacer estos videos a menos de que me ayuden y también o si no voy a empezar a hacer simplemente videos sin tener ninguna aportación de parte de ustedes que me gusta me gusta mucho pero me está saliendo muy caro así que eso se los quería decir espero que comprendan espero que vean que 60 dólares son 60 dólares pues un almuerzo con mi familia y eso es algo que preferiría yo de que me ayuden ustedes para casi todos no es algo que yo estoy sacando dinero de aquí esto simplemente ustedes saben que compro el saldo del teléfono y ustedes y yo bueno todos salimos beneficiados así que eso les insto ir a louijovel.com ahí está el paypal pueden pagar ahí mensualmente y si no quieren hacer eso si pueden pagar mensualmente una vez y después dar un aporte de 5 dólares de 10 dólares al mes a louijovel.com en patreon lo pueden hacer pero si lo quieren hacer una sola vez está paypal bueno estaba ahí quedé que el padre nuestro si lo oramos en la iglesia y alguien dijo que el padre nuestro es una oración que quiere que quiere decir que es una estructura de de como nosotros debemos de orar si yo también así lo creía por mucho tiempo por muchos años pero Jesús no dijo eso Jesús no dijo miren les voy a dar la estructura para orar no dijo eso simplemente dijo ustedes deben orar así padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre y los cristianos primeros de los primeros siglos siempre oraron así las oraciones no están espontáneas aún en la iglesia luterana como en la iglesia anglicana ortodoxa y católica las oraciones no son espontáneas las oraciones son oraciones puestas son oraciones dirigidas y no porque son religiosos no simplemente porque Jesús ya dejó estas oraciones ya puestas por ejemplo la Shema Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ejad hoy Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es algo que no es espontáneo algo que es aprendido pero es algo que se tiene que recitar una y otra vez porque es el primer y gran mandamiento entonces nosotros hemos puesto mucho énfasis en la espontanidad espontaneidad 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 de nuestras oraciones mientras que Jesús por lo visto no ve como judío que tenían también sus oraciones ya prescriptas no miraba que eso tenía que tomar tanto lugar así que qué es lo que hacemos cuando oramos el Padre Nuestro una pequeña introducción nosotros decimos Padre Nuestro no estamos hablando mi Padre o algo bien individualista es Padre Nuestro es bien importante tomar eso en cuenta porque entonces la fe cristiana se deja el problema después de las reformas que se hizo muy individualista y ahora el protestantismo está luchando de nuevo para recobrar esa comunidad de que se tenía antes de la reforma que es algo que se ha perdido y están luchando para volver a tener esa comunidad debe estar en comunidad de que la salvación es solo por mí solo por mí no el Señor vino a salvar un pueblo no vino a salvar un individuo y el Padre Nuestro nos demuestra que está cuando el Señor hace dice Padre Nuestro no dice mi Padre es Padre Nuestro Jesús incluye aún en eso entonces eso es bien importante tomar en cuenta y si lo hacemos en la iglesia imagínense de que cuando estamos nosotros que son bautistas en la reunión de negocios en la iglesia y empezamos Padre Nuestro que está en los cielos estamos reconociendo que todos somos hijos entonces no nos podemos estar tirando y diciendo cosas que usualmente eso pasa y esta oración tuviera que ser un hábito Edgar Pacheco que acaba de entrar ahí mostró como él anda el libro de Thomas Kempis La Imitación de Cristo que es un libro que es inspirador es un libro que es de mucha bendición para la gente ¿por qué? porque le muestra a las personas cómo llevar una vida espiritual igualmente el Padre Nuestro el Padre Nuestro es la forma como los discípulos llegaron y le preguntaron a Jesús en Lucas que ustedes se fijaron que la lectura de Lucas y la lectura de Mateo son diferentes como son que en Lucas llegan y le dicen maestro enséñanos a orar no no y lo que me gusta es de Jesús es que Jesús nos dijo ok ¿quieren que le enseñe a orar? pues miren siéntanse algo rico pónganse en una esquina y cuando ya sientan ese fuego adentro empiezan a orar lo que le ven a la mente Jesús no dijo eso Jesús les enseñó oren así ustedes deben orar así dice en Mateo 6.9 tienen que orar así no dijo como los mormones que Joseph Smith y toda esta gente cuando sintieron un calentito así en el estómago ahí por el vientre es cuando ya se confirmó que era de Dios lo que estaban sintiendo no la Biblia no dice nada de eso la Biblia no está apelando a eso sino que simplemente Jesús vino oren así y una de las cosas que me llama la atención y esto ya aquellos dicen que yo nunca le tiro a los predicadores de la prosperidad porque no entienden lo que estoy hablando prácticamente pero es que dicen eso cuando el Señor dice Padre nuestro que está en el cielo santificado sea tu nombre venganos tu reino no mi reino tu reino no el reino de aquí de Estados Unidos o de Australia tu reino Señor por eso aquellos cristianos que están luchando para que Trump que va a restaurar el cristianismo o cualquier otra persona que va a restaurar el cristianismo en Estados Unidos están orando ellos no están orando el Padre nuestro bien o quizá ni lo oran porque están pidiendo un reino aquí terrenal y nosotros estamos pidiendo un reino del cielo venganos tu reino hágase tu voluntad como en el cielo como en la tierra así como en el cielo y cuántos cómo se llama cuántos cuántos nosotros queremos que decretamos que cómo se llama que no que nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros decimos sino que la enseñanza de Jesús cuando él oraba y aquí donde se puede decir bueno si Jesús el Padre nuestro como como una guía para orar cuando él oraba vemos que que nosotros no somos mejor que ahora que otros pero si nos pegamos a la voluntad Dios dicen Marcos 14 32 vamos a leer ahí Marcos 14 32 Marcos 14 32 al 36 Marcos 14 dice así fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos siéntense aquí mientras yo oro se llevó a Pedro a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza Jesús se empezó a sentir temor y tristeza el tal si ya ya lo he visto ya lo he citado Edwin ya ese fue en el primer video que cité todo cité eso ya al final voy a decir por qué se cortó aquellos que acaban de entrar voy a decir por qué se cortó y Juan comenzó a sentir temor y tristeza es tal la angustia que me invade que me siento morir les dijo quédense aquí y vigilen yendo un poco más allá se postró en tierra y empezó a orar que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora decía Abba Padre todo es posible para ti no me hagas beber este trago amargo pero no sea lo que yo quiero sino lo que tú lo que quieras tú o lo que tú quieras y de ahí viene en Lucas el 22-42 me gusta lo que dice en Lucas 22-42 dice el Señor Jesús al Padre hablándole al Padre cosa que no lo vemos ahora 22-42 dice así dice Padre si quieres no me hagas beber este trago amargo pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya el Señor Jesús nos llama así como cuando oramos el Padre Nuestro hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo nos está llamando a negarnos nosotros mismos no a decretar no a declarar que eso es algo bien moderno de hacerlo eso salió después de los 60 ahí comenzó a salir toda esa gama de cosas y eso entonces que ahora haré con el Espíritu pero también haré con el entendimiento claro capítulo 14 de Corintios Daniel y hermana Johanna bienvenida entonces eso de decretar eso de decir yo declaro que esto va a pasar no la oración que el Señor Jesús nos enseñó fue hágase tu voluntad en la tierra así en la tierra así como en el cielo y Jesús dice Señor yo no quiero tomar esta copa amarga o este trago amargo mas no sea mi voluntad sino la tuya y es bien difícil entonces ponerse en la voluntad del Señor porque la voluntad del Señor en el caso de Jesús y en el caso de muchos otros es sufrir es soportar la prueba entonces el Padre Nuestro nos ayuda como dije al principio el Padre Nuestro no solamente mi Padre no solamente el Padre de aquel o de aquella es de todos nosotros los que invocamos al nombre del Señor que estás en los cielos santificados venganos tu reino que queremos el reino de Dios no queremos por medio de los votos nos vamos a ganar nosotros aquí en Victoria aquí en Australia en el estado de Victoria quieren quitarle ahora a las personas a las iglesias están pasando que quieren pasar una ley en la cual le van a quitar el poder de las iglesias y agencias religiosas a renegarse darle empleo a personas que no son de nuestra religión o que no son de nuestra religión de nuestra denominación por ejemplo alguien si quiere ser pastor en nuestra iglesia entonces si pasa en eso puede ser musulmán pero él quiere ser pastor entonces no se le va a poder discriminar a esa persona porque él es musulmán y nosotros nosotros queremos un pastor cristiano pero no podemos discriminar contra eso entonces se está poniendo más dura la cosa aquí en Australia ojalá que no pase aquí en Victoria pero eso puede pasar y de ahí vemos venganos tu reino a su turno no está en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día no es que yo declaro que Dios me va a dar pan no danos hoy el pan de cada día líbranos de todo mal líbranos de todo mal guárdenos de la tentación porque muy fácilmente caemos la tentación también dice volviendo al punto podemos poner el credo de los apóstoles a nivel del Padre Nuestro no no podemos hacer eso porque el el credo de los apóstoles aunque dice son doce líneas que dicen verdades no es escritura pero si es una buena guía lo que ha hecho Michael Bird escribiendo su libro con respecto a lo que los cristianos deben de creer él ha puesto de que de que de que el de que el padre el credo de los apóstoles ha agarrado y eso es algo que yo también tengo quisiera escribir un libro acerca de eso siempre ando diciendo que escribo el libro con respecto a eso que eso esa es la creencia más básica que puede tener teológicamente el cristiano el el credo de los apóstoles en cambio el padre nuestro es eso también saber cosas de Dios pero también es como un cristiano debe de de vivir porque los credos de los apóstoles crean en Dios Padre esto por eso crean de los cielos de tierra y en Jesucristo su único hijo que fue que nació de la Virgen María de la Santa Virgen María creció y padeció bajo Poncio Pilato murió y fue crucificado murió y fue sepultado y el tercer día resucitó entre los muertos y de y subió a la gloria y de ahí a venir a juzgar a Luis de los muertos creo en en la Santa Iglesia Católica y etcétera etcétera esto es lo que dice son dichos o son preposiciones que el cristiano tiene que tiene que creer no necesariamente para que cambie la vida en cambio el Padre Nuestro si requiere más ética más ética en el sentido de que requiere que amemos que perdonemos nuestros nuestros prohibos requiere de que nos dobleguemos al Señorío de Cristo requiere otra cosa no no tienen para mí para mí Daniel no tienen el mismo propósito bueno una vez más el venganos tu reino esto en en la Roma imperial era una cosa subversiva de orar porque que es lo que estamos diciendo de que no queremos el reino de César queremos el reino que viene de Dios esa es el gran la gran diferencia de el Padre Nuestro que es está totalmente en contra de 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 la Roma imperial o cualquier otro imperio que ahora se quiera imponer sobre nosotros los cristianos sobre su iglesia y también llama por justicia el Padre Nuestro llama por justicia por pan por perdón y por liberación Padre Nuestro que está en el cielo santificado venga sea tu nombre vénganos tu reino haga su voluntad en la tierra esa es justicia haga su voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día tapiendo el sustento perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden perdón dice perdón perdón y no nos dejes caer en tentación más líbranos del mal del maligno o de todo mal o sea que tiene cuatro cosas bien marcadas el Padre Nuestro tiene un llamado de justicia un llamado para sustento un llamado para perdón y un llamado para liberación tiene cuatro cosas bien importantes que que un judío del primer siglo que está bajo el yugo de Roma lo necesitaba y no solamente un judío sino que ahora nosotros en el siglo XXI en cualquier lado del mundo lo necesitamos aún hay veces que no sabemos cómo orar y esto ya para ir terminando y es cierto a veces oramos el Padre Nuestro y ahora que oramos que oramos ahora ya oramos por la abuelita oramos por el tío la tía el primo la prima etcétera etcétera que vamos a orar ahora y aquí es donde entra Pablo dice que nosotros podemos ser guiados por el Espíritu Santo y aquí es donde se entra la parte carismática la parte más espiritual acerca de la oración Richard Forsyth tiene un libro aquí está el libro que habla acerca de la oración del 8-18 que Romanos 8-18 dice así la vamos a leer al 27 de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios porque fue sometida a la frustración esto no sucedió por su propia voluntad sino por la del que así lo dispuso pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto y no solo ella sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos es decir la redención de nuestro cuerpo porque en esa esperanza fuimos salvados pero la esperanza que se ve ya no es esperanza quien espera lo que ya tiene pero si esperamos lo que todavía no tenemos en la espera mostramos nuestra constancia así mismo nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos no sabemos qué pedir pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras y Dios que se viene a los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque el Espíritu intercede por los creyentes conforma la voluntad de Dios es bien interesante ver de que muchos querían que el Espíritu Santo está hablando de nosotros dice aquí que el Espíritu mismo nos testifica de que somos hijos de Dios es bien difícil decir de que el Espíritu Santo no nos habla de nosotros ahora mucha gente se opone a eso muchos secesionistas se oponen de que Dios nos puede hablar ahora que dicen que solo por medio de la palabra pero Pablo dice que el Espíritu mismo testifica nuestro Espíritu y que somos hijos de Dios somos hijos de Dios y aquí está dice aquí el 815 dice y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre y el Espíritu mismo les asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios y si somos hijos somos herederos herederos de Dios y herederos con Cristo pues si ahora sufrimos con Él también tendremos parte con Él en su gloria o sea que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu habla a nosotros cosa de que el secesionismo dice no porque la Escritura ya se cerró recordemos esto no si alguien no recibe la confirmación del Espíritu Santo en su espíritu de que es hijo de Dios entonces que va a hacer Pablo no dice que va a hacer la Escritura Pablo dice que es el mismo Espíritu pero el punto es este de cuando no sabemos qué orar pidamosle al Espíritu Santo Espíritu Santo revelame qué querés qué querés que ore por quién querés que ore por alguien que yo nunca imaginé que le ilumine el entendimiento para que así pueda usted orar por esa persona interceder por esa persona y eso es lo tremendo que Dios en su grandeza en su misericordia lo hace a uno copartícipe para que uno pueda orar por una persona porque Dios lo puede hacer por sí mismo Dios lo puede hacer sin que usted lo ocupe pero Dios se place de usar seres humanos caídos pecadores para que así pueda ser de bendición para otros así que esto va a ser lo que vamos a hacer en las próximas semanas el Padre Nuestro una vez más voy a repetir a todos los que ya entraron este es el segundo video porque el primer video se cortó porque yo necesito 60 dólares para estar haciéndole el saldo al teléfono porque por 4G es como la única forma que aquí en la casa se conecta Facebook Live como no tengo buen internet por lo visto parece que voy a tener que cambiar el modem por el momento tengo que pagar 60 dólares cada 2 semanas prácticamente que antes lo hacía cada mes y estoy sacando dinero de Paypal del dinero de la rifa de la gente que pone la gente que me da y por lo tanto yo les pido a ustedes hermanos si a ustedes les gusta estas charlas que tenemos los fines de semana entonces si ustedes son tan amables de ir a luijovel.com ver donde está Paypal y dejar unos 10 dólares al mes si todos lo hacemos entonces no hay problema y si usted está dispuesto a ayudarme mensualmente entonces puede cambiar el proveedor si puede ser pero también es cambiar el modem y el modem son como 300 dólares el que yo necesitaría es el el proveedor Stelstra es el mejor proveedor de aquí Australia yo creo que es el modem pero igual es una inversión que estoy haciendo una inversión para todos yo sé que a muchos es algo que yo les sugiero porque lo otro que puedo hacer es simplemente hacer el video y subirlo por YouTube si no están pero a mí me gusta estar he encontrado muy bueno estar haciendo teología con todos ustedes esa es mi sugerencia verdad si ustedes no quieren eso pues ni modo voy a hacer mi video siempre y voy a estar yo platicando conmigo mismo ahora preguntas y respuestas tenemos como 8 minutos ayer hizo un escrito bien largo respondiéndole a un escrito de Luis Soto que lo hizo en 2007 Luis Soto ustedes saben es un hermano puertorriqueño si no me equivoco yo lo conocí como un hermano pero cuando él ya pidió que las resoluciones de Dort se volvieran a imponer el día de hoy que eso quiere decir que a los arminianos se les ejecutaba o sea se les quitaba la vida o se les desterraba yo creo que ahí empezó a perder credibilidad el hermano y bueno ya ha dicho muchas otras cosas que yo no estoy de acuerdo pero esto de la oración del pecador ya tengo años de estarlo viendo lo dije la semana pasada hablé de una forma más suelta en el video y ahora ayer anoche me puse a escribir ayer en la fiesta de mi suegro me puse a escribir y lo terminé cuando vine aquí a la casa a las 2 de la mañana es algo que tenemos que ver que la oración del pecador de donde viene lo hizo totalmente errado históricamente también demuestro que está errado exegéticamente los textos que él critica o los textos que él aporta así que yo les invito que lean esa aportación de parte mía quiero hacer una segunda parte porque muchos han hecho unas observaciones las cuales yo las tenía en la mente pero a las 2 de la mañana yo ya estoy cansado yo ya no quiero escribir más pero quería terminar eso así que si hay alguna pregunta aquí acerca del Padre Nuestro si es que le interesa el tema también es más que todo un devocional pero un devocional quiero que sea un devocional con conciencia que estemos sabidos de lo que se está hablando también les invito a que vayan a loijodel.com para poderse hacer parte de la rifa la rifa que voy a estar haciendo con respecto al libro de Raúl Saldívar la teología sistemática desde una perspectiva latinoamericana si usted conoce a alguien que quiera aprender teología y que quiera tener esta oportunidad vaya que se vaya al blog que deje su comentario en la entrada donde yo pongo que se pueden dejar y así poder entrar a esa rifa bueno mis hermanos como nadie está preguntando entonces yo me voy a ir espero que estas cosas del Padre Nuestro les ayude es un su crecimiento espiritual cuando habla del pan de cada día es solo comida bueno es pan hartos hartos es pan no nos está hablando es que entonces vamos a espiritualizar el Padre Nuestro aplicarlo de otra forma en cambio Jesús fue claro danos hoy el pan de cada día está hablando de pan de sustento de que necesitamos comer para estar ahí hermanos leyendo el verdadero pensamiento de Pablo en el capítulo 2 se habla de que Pablo tenía una escatología bastante política se podría decir que Jesús tenía una visión parecida exacto Jesús era biopolítico mucha gente rechaza eso pero Jesús Jesús era político algunos tienen ese libro de E.P. Sanders Jesús y el judaísmo o la historia la figura histórica de Jesús aquí aparece que están en mi blog pongan E.P. Sanders y capaz que le salgan ahí y ahí van a ver como E.P. Sanders también considera a Jesús una persona una persona política me acuerdo que mi profesor de 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 Jesús histórico considera el libro de de Sanders Jesús y el judaísmo como el aún de hecho en los 80 aún la mejor introducción y mucho no solamente él sino que mucho la mejor introducción sobre el Jesús histórico y Jesús y sus proyectos leanse ese libro es muy difícil de leerlo necesita bastante bastante coco para estar leyendo pero sí requiere bastante atención para estar leyendo tal libro pero sí es recomendable Jesús tenía muchas cosas políticas aún el evangelio cuando él dice el evangelio de Marcos el primer evangelio y Jesús como lo comienza como lo comienza dice así dice así se ha cumplido el tiempo el reino el reino de Dios está cerca no el reino de César arrepiéntase y crean al evangelio las buenas naves dice la nueva versión internacional al evangelio y el evangelio es una palabra técnica que se usaba en Roma para cuando un nuevo emperador entraba así que es la forma de Jesús desde el principio ya está se puede ver que es algo político dice aquí cuando habla de santificado su nombre es reconocer la santidad de Dios no es que Dios se santifica su propio nombre según algo en el libro de Jesús a través de los ojos del bien oriente hombre según leí algo bueno eso lo voy a hablar después cuando llegue a ese punto líbranos del mar o del maligno nos podría refirir a que se refiere Jesús gracias al Kadish se lo envía por interno ok otra vez más esta es una introducción del Padre Nuestro cuando llegue líbranos del mal o del maligno yo sé que existen esas dos diferencias y por eso cuando ya llegue ahí voy a empezar a dar un poco más de detalle porque es que un evangelista puso mal y un evangelista puso maligno vamos a leer eso vamos a hacer un poco de crítica textual para eso y por la declaración ven a tu reino dice Daniel si ven a tu reino también por eso ven a tu reino no que ya tienen un reino pues ya no no que ya tienen un rey un basileo cuando cuando dice cuando se acuerda que en Juan dicen los judíos le dicen a Pilato nosotros no tenemos otro rey que César entonces venganos tu reino basileo basilos es el rey y basileos es el reino entonces ahí hay un deshecho de ver que Jesús está refiriéndose a un reino pero cuando dice Jesús mi reino no es este mundo sino que sino que es como se llama sino que es que viene el reino para nosotros para la tierra no es un reino que no esté aquí aún bueno alguna otra pregunta o si no ya nos vamos porque ustedes también están celebrando las fiestas patrias y yo por eso sabía que casi la gente no iba a estar aquí donde dice mi reino no es este mundo dice el señor en Hechos 18 36 mi reino no es este mundo contestó Jesús si lo fuera mis propios guardias pelearían pelearían para impedir que los judíos me arrestaran pero mi reino no es de este mundo así que eres rey le dijo Pilato eres tú quien dice que sos rey yo para esto nací y para esto vine al mundo para dar testimonio de la verdad todo aquel que está de parte de la verdad escucha mi voz y que la verdad preguntó Pilato bueno ahí está crucificarlo crucificarlo y dice dice 19 19 dice al oír esto Pilato se automorizó dice fuera crucificarlo y 19 15 dice fuera crucificarlo vociferaron acaso voy a crucificar a su rey replicó el plato no tenemos más rey que el emperador romano contestaron los jefes de los sacerdotes no tenemos más rey que César Basileo Basileo Basilú el rey y el reino dice Joel como se podría entender aplicar venga tu reino y hágase tu voluntad al orar en nuestra realidad venga tu reino es es la es la 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 petición de que la voluntad de Dios se haga en nuestra aquí en nuestras vidas y también en nuestro entorno por eso cuando es bien es bien confuso para mí para mí al menos por lo visto mucha gente lo entiende porque ellos creen que ya Dios tiene todo preparado y tiene todo todo ya predispuesto y ellos tienen todas las respuestas si 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 las injusticias que pasan son la voluntad de Dios ¿por qué entonces oramos venganos vengas venganos tu reino hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo ¿por qué lo oramos? Dios creo que es la cosa de la soberanía el concepto soberano digamos por ejemplo el meme que se ve mucho con respecto a la soberanía de Arcee Sproul que es como él cree que no hay nada no hay molécula en todo el universo que no se mueva sino la voluntad de Dios yo no creo eso yo creo que por eso hay rebelión y Dios al final él va va a mostrar su soberanía poniendo todas las cosas de nuevo en su lugar esa es la sobrina de Dios eso es lo que yo veo Jesús orando en el Padre Nuestro y en otras ocasiones y tanto Pablo también en cambio el determinismo que viene junto con el calvinismo es de que Dios todo lo malo que pasa y yo no me acuerdo si lo dijo también Piper yo lo oí un día estos que lo dijo de que si alguien roba una casa es la voluntad de Dios no, no, no este está haciendo algo dice la Biblia no robarás pero pero estos dicen si alguien roba es porque la voluntad perfecta de Dios está ahí pero Dios ya no dio su voluntad perfecta que no es robarás entonces el entonces el concepto de soberanía ahí cambia demasiado verdad te estoy respondiendo Joel cambia para mí el concepto de soberanía es que pasó esto porque Dios lo prestinó así no la voluntad de Dios es que nadie robe y por eso al final le va a dar su justo merecido a todos aquellos que quebraron su ley porque él es soberano el soberano no es que él tenga todo automatizado y que aún el mal que están haciendo se están como se llama están en la voluntad de Dios no hay rebelión hay rebelión por lo tanto él al final va a demostrar su soberanía poniendo todo de nuevo en su lugar es como pedir a Dios una una el cielo es como pedir que Dios una el cielo y la tierra sí porque al final al final como se llama al final que dice interesante hermano que es interesante interesante hermano bueno que es interesante sí porque acordémonos que al final y eso lo voy a predicar la semana que viene en mi iglesia en inglés esto es esto de la de la restauración de todo aún en aún en Apocalipsis y tanto en Efesios de dónde viene la Nueva Jerusalén viene del cielo y a dónde para dónde viene para la tierra se están juntando de vuelta las cosas están juntando de vuelta esas esferas y es bien interesante esos temas bueno entonces yo creo que eso eso ayuda pero que les ayude el concepto de la soberanía por ejemplo yo no soy calvinista en ese sentido yo no soy en absoluto calvinista el calvinismo dice de que Dios tiene todo ya predispuesto aún las desgracias que le van a pasar a los creyentes los robos las enfermedades etcétera que eso pone a Dios en un atajo ¿por qué? porque Dios mismo ha puesto de que no que digamos si alguien le es infiel a su esposa o a su esposo Dios determinó eso es bien tremendo que en los profetas si no me si no me estoy equivocando o seas la mujer le fue infiel para demostrarle algo seas pero la ley de Dios dice que no entonces Dios ahí se estaría contradiciendo no es un determinismo muy malo Clark Henry Clark que muchos siguen él fue uno de los que dijo de que si un hombre mata y viola la mamá la hija y todo eso es la voluntad de Dios y uno lo tiene que aceptar no por eso dice perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden señor yo no voy a perdonar porque fue tu voluntad y porque si fue tu voluntad que este matara a mi hija o o o matara a mi esposa para que voy a perdonarlo si es tu voluntad pero aún nosotros tenemos que perdonar y Dios nos tiene que perdonar si nos arrepentimos así que ese es mi concepto de la soberanía no yo no sé si parece ahora estoy últimamente estoy leyendo a menos Simons a menos Simons que es el es el teólogo por excelencia del siglo XVI de los anabaptistas y estoy encontrando muchas cosas que me estoy identificando mucho con él la forma como él como él creía como él leía la Biblia y asimismo con respecto también al libre albedrío que el problema con Erasmo y con algunos de los reformadores como Calvino Lutero y su en lío es que ellos decían que no había libre albedrío cambio Erasmo y otros teólogos también decían que sí yo soy uno de los que yo creo que sí que hay libre albedrío la Biblia bien claro dice de que escoge escoge la vida o la muerte que el libre albedrío ha sido dañado por la caída no lo niego tampoco eso es la verdad por eso es que la ley tiene que guiarnos y que el libre albedrío los tiene que guiarnos hacia Dios por eso el Señor nos tiene que haga su trontana tierra como el cielo y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdón Marcos nos ofenden son cosas éticas que repercutan en nuestro vida de vivir con nosotros mismos porque tenemos que perdonar pero también repercuta a lo que nos rodea así mis hermanos ya voy a terminar entonces espero que tomen su tiempo su molestia de poder apoyar alujovel.com y como también para poder así la otra semana ya hacer otro video de estos o si no como les digo voy a seguir como se llama haciendo videos pero desgraciadamente sin su aporte que como pueden ver es muy importante muy yo lo considero muy importante muy bueno de que ustedes que estén hablando o opinando con respecto a lo que se está hablando en los videos que yo les bendiga mis hermanos y hasta la próxima